Estoy en mi casa con mi hija, un minutito. Tranquilo, no se preocupe que eso nos ha pasado en varias ocasiones. Sí, no se preocupe. Lo que le queríamos consultar es cuál puede ser el peso, hablando electoralmente en términos de votación, me refiero, cuál puede ser el peso de quienes ahora se han sumado, al igual que usted, al igual que Javier Herbas, al igual que Guillermo Selly, al igual que otros representantes de partidos políticos o de sectores organizados. ¿Cuánto en realidad puede pesar eso ya electoralmente? Eso no existe, créanos. Eso es muy marginal. En mi caso, yo ni siquiera soy miembro ni adherente ni militante de un partido político, no tengo estructuras, bases. Yo creo que los partidos más organizados pueden sumar algo. Yo soy solo un ciudadano que tuvo la oportunidad de servir a su país, que gracias a Dios tuvo la suerte de poder salir con la frente en alto y de la mano de mi esposa en el momento que lo consideré adecuado y que la ciudadanía valora mi opinión en algunos casos. En otros casos, evidentemente, también hay quienes son críticos y yo eso lo respetaré siempre. Pero uno lo que trata de hacer, en mi caso yo respondo por mí, es tratar de darle elementos a la ciudadanía para que tome una decisión. Al final uno no es dueño de la voluntad de nadie. Cada ciudadano es dueño de su decisión, de su voto y cada ciudadano lo que yo sí les pido es que tomen en consideración que no podemos ser indiferentes ante este proceso. Tenemos que tomar una postura, sea la que sea. La mía es la que les digo. Yo he visto el daño que ese modelo le ha hecho al país, no solo al nuestro, a otros. Y creo que sería muy grave, creo que sería muy difícil, muy duro y posiblemente complicaría mucho más retomar la senda de desarrollo que el país se merece, si es que volvemos a ese modelo. Es un modelo, si usted lo ve desde el principio, las ofertas que hacen. Esto es un modelo irresponsable, que lo único que genera es una sensación de bienestar por un momento. Lo hizo Chávez en Venezuela, la gente hasta el año 2012, 2013 en Venezuela. Imagínese, más de 14 años, desde el 98, la gente creía que iban por buen sendero, que las cosas estaban bien y lo único que había hecho ese señor era, de forma irresponsable, consumirse todo el patrimonio del Estado, que no es de él, sino de los ciudadanos, y dejarlos hoy en la condición que ya todos los ecuatorianos la vemos a diario porque los vemos en las calles como vienen huyendo los venezolanos de ese modelo. Y en el Ecuador estuvimos cerca de estar ahí. Estuvimos cerca de estar ahí. Y la verdad, todavía no nos hemos librado de ese sendero. O sea, todavía sigue siendo un modelo que dejó sus raíces muy arraigadas en las instituciones públicas del Ecuador, que dejó una carga económica muy alta por el mal manejo de las finanzas públicas, la irresponsabilidad. Cuando yo veo al candidato Arauz, como le digo, joven, pero con ideas viejas, que dice que se va a coger la plata del Banco Central para hacer más o menos lo que le da la gana, me preocupo, me preocupo por el sistema financiero, me preocupo por la dolarización, me parece irresponsable de qué sirve ser joven si vas a seguir haciendo y cometiendo los errores que cometieron, insisto, las personas a las que él admira. Me refiero a Castro, a Chávez, a Correa. Y la verdad le digo, yo no veo por ahí un futuro para el país. Eso es todo. Yo insisto, yo no he sido coideario del señor Lazo, lo conozco, digamos, de estar aquí en Guayaquil, pero creo que al final del día ellos, el socialismo del siglo XXI, no ofrece una alternativa viable para el país. Esa es mi opinión. Yo respeto las de los demás, pero se los hablo con conocimiento de caos. Hay quienes sostienen que, sin embargo, el gobierno de Lenín Moreno, del cual usted formó parte, es uno de los principales responsables para que el Ecuador esté pensando nuevamente en regresar a esa tendencia política que usted cuestiona. Yo creo que el Ecuador es responsable de regresar a esa tendencia política porque somos nosotros los que escogemos, ¿verdad? El presidente Moreno, pues, tendrá sus aciertos y desaciertos, el tiempo lo juzgará, creo que, y hablo por mí, no por él, yo no hablo por terceros. Creo que en mi caso, el tiempo que yo estuve, tuvimos que enfrentar crisis sin comparación en nuestra historia. Creo que lo de octubre fue muy duro y ya la pandemia ni les cuento. O sea, la pandemia ha sido el golpe más grave que ha tenido nuestra situación sanitaria, social y económica desde hace por lo menos 20, 25 años o más. Ha sido brutal a niveles de desempleo, no solo en el Ecuador, en el mundo. Y eso justamente agrava la situación porque son pocas las puertas que se abre. Cada país está lidiando con su propia crisis. Pero para que usted se dé una idea, en el mundo hay 500 millones de personas que han perdido el empleo y que han vuelto a niveles de pobreza. El Ecuador no está ajeno a esa realidad. El agravante en Ecuador es que, desgraciadamente, el modelo irresponsable de la administración de lo público, esas personas que se burlaban de la necesidad de tener fondos de ahorro en liquidez, nos dejaron en una situación casi de indefensión ante esta crisis, en donde se tuvieron que hacer esfuerzos gigantescos para sostener la dolarización. Yo recuerdo allá por el mes de abril, no solo teníamos una cosa así como 780 muertos diarios en Guayaquil, en vez de 50, como para que se den una idea, en vez de 60, 50, 780 muertos diarios, los tres oleoductos rotos, el precio del barril en valor negativo por primera vez en la historia del Ecuador. Imagínese usted, en el terremoto de Manavilla y Esmeraldas, que fue una tragedia nacional, fallecieron alrededor de 640 personas. Bueno, usted imagínese durante 10 días un terremoto todos los días en Guayaquil. Imagínese lo duro que fue. Entonces, poder decirle a usted, con la frente en alto, que después de haberme fajado, porque me fajé, y no huirle jamás a este problema, y haber tomado decisiones complicadas, pero acertadas y oportunas en muchos casos, hemos sostenido la dolarización, hemos mantenido cierta estabilidad sanitaria después de ese pico, a pesar de que aquí lo único que importa es la corresponsabilidad ciudadana, y quiero insistir en esto. Ustedes están en Ibarra, si no me equivoco, Ibarra tiene un sistema de salud que fácilmente cae en presión, solo el hospital del IES y el hospital del MSP, no tienen la capacidad para contener la pandemia, no hay cómo. Y si se llega a picos como los que se vivió en Guayaquil, no ha aguantado esos picos ni Nueva York, ni Madrid, ni Wuhan, ni Lombardía, no hay lugar del mundo que aguante una explosión de esta pandemia, no existe. Pero lo que le decía es que después de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de quienes tuvimos la oportunidad de servir en ese momento, y de los ecuatorianos, aquí seguimos dolarizados, aquí seguimos reencontrando un camino, ojalá Dios quiera, hacia la prosperidad. Yo lamento mucho, yo salí hace nueve meses ya, ocho meses, pero lamento mucho que el plan de vacunación se haya visto manchado por estos incidentes tan desagradables de vacunar a personas por privilegio y no por prioridad. Creo que es penoso, porque la vacunación es el único camino que nos va a permitir salir de esta crisis a los ecuatorianos y al resto del planeta, y empezar así es feo. Sin embargo, siendo objetivos, han conseguido, han conseguido, porque yo ya no soy parte, pero han conseguido 20 millones de dosis, lo cual no es malo y están empezando a llegar. Y entiendo yo que este gobierno debería dejar vacunando a dos a tres millones de personas, y el próximo gobierno hasta diciembre, alrededor de 12 millones de personas en total. Yo le escuchaba a usted que era optimista en señalar que hasta agosto habrá una mayor demanda, perdón, por la mayor demanda habrá, por la mayor oferta ya tendremos más vacunas acá en América Latina. Pero no hablo por el Ecuador, no hablo, David, por el Ecuador en sí, hablo por la situación mundial. Así es. Es que a mí esto de las vacunas... Ese análisis es optimista y me quedé con eso, por eso le repetía. No, no, le comento por experiencias propias nada más. Ver a algunos líderes del país o locales hacer toda esta demagogia, este populismo pandémico una vez más, porque yo ya lo sufrí, ya, que cada uno dice, por esta fecha hace un año no había mascarillas, pero ni para mí. Yo andaba 15 días con la misma mascarilla. Yo recuerdo haber entrado a mediados de abril, a finales de abril, a los hospitales de Ibarra, y la mascarilla la tenía 10 días puesta, la misma, ¿verdad? Y la gente decía, aquí incompetencia, no consigan mascarillas. Entonces, bueno, consigue tú, pues, ¿verdad? Y claro, conseguían, pero para junio. El problema no era en junio, el problema era ahí, en ese momento, ¿verdad? Entonces, igual es con las vacunas. Todo el mundo dice, yo sí puedo conseguir. Sí, pero para agosto. En agosto, lo más probable es que usted ya lo vacune en la farmacia de la esquina, como está ocurriendo hoy ya en Estados Unidos. Una vez que los países que financiaron las vacunas terminen de vacunar, que están terminando alrededor del mes de junio, julio, me refiero a los países de Europa, Estados Unidos, Asia, a China, sobre todo a Rusia, va a haber un excedente de vacunas en el mercado y todas las entregas se harán a tiempo. Es penoso, porque esta priorización también, por privilegios de países, perjudica a los países como el nuestro, que no tenemos esa posición de poder, digamos, ante los laboratorios farmacéuticos. Es penoso y yo aplaudo la posición de la OMS de pedir equidad también en la entrega de vacunas, porque son hoy pocos países los que están concentrando la gran mayoría de las vacunas. Y este es un problema global. Si es que todos nos vacunamos, el problema no se va a ir. Otto, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Camilo Ponce. Justamente ante esta situación, el presidente de la AME ha señalado que haya equidad, porque únicamente se ha llegado a un convenio con Guayaquil y Quito, y la situación es cada vez más compleja. Justamente vemos que los COEs en Quevedo, que los COEs y resoluciones de Guayaquil y Quito, la situación se torna cada vez más compleja. Pero, ¿qué pasa con ciudades pequeñas? Yo insisto, yo no estoy ya en el gobierno, yo no puedo darle más que una opinión de un ciudadano que por circunstancias de la vida le ha tocado aprender y bastante del coronavirus. Entonces, en vacunación, primero usted tiene niveles de priorización. El principal e inicial es primera línea y los asilos de ancianos, en donde hay convivencia comunitaria de adultos mayores, porque esos son todos de alto riesgo de mortalidad. Esa era la fase cero que ya terminó. En fase uno, que ya es una fase más amplia, se vacuna a todos los adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad o riesgo a su salud en materia de relación al COVID. Pero, adicionalmente, ahí hay que hacer dos priorizaciones, desde mi opinión. La una, en función de situación socioeconómica, para privilegiar ahí sí a los que menos tienen. ¿Por qué? Porque cuando una persona sencilla, humilde, que no tiene recursos, se enferma, para esa persona es mucho más difícil acceder a la salud, por más pública y gratuita que sea. ¿Ya? Cuando una persona sencilla, humilde, tiene que salir todos los días, a sus 60, 70 años de edad, a vender algo a la calle, tienes que priorizarla, porque la persona que tiene plata se puede quedar en su casa trabajando desde la computadora. ¿Verdad? Entonces, esa priorización también hay que hacerla. Ahí sí, priorizando a las personas más necesitadas, porque su salud tiene mayor riesgo. Y la otra priorización que hay que hacer es territorial. ¿Pero en función de qué? No en función del tamaño de la ciudad, sino en función de la dificultad de la logística sanitaria de ese lugar. Por ejemplo, Galápagos. ¿Ya? Las islas de Galápagos tienen que vacunarse primero. ¿Por qué? Porque tienen una limitación en... Solo hay un hospital en San Cristóbal con capacidad de atender. Yo me acuerdo en esa época tenían tres camas de unidades de cuidados intensivos y trabajamos para que sean 15. ¿Ya? Aún así se quedan cortos. Y trasladar pacientes de Galápagos al Ecuador continental tiene un costo muy elevado. Entonces, Galápagos tiene que priorizarse. Comunidades de la Amazonía que están aisladas, que también son de difícil acceso para la atención de salud y la logística sanitaria, tienen que priorizarse. Así se tiene que trabajar. Y luego, las comunidades o las ciudades que tienen sus sistemas de salud más débiles, más vulnerables, tienen que priorizarse. Esa es mi recomendación. Yo no sé qué vaya a hacer el gobierno. Por lo menos veo que finalmente ya los alcaldes han entendido que ellos no tienen cómo comprar vacunas. Todos los laboratorios les han respondido diciendo ya dejen el show que aquí hay una lista de espera para los países primero y pónganse a la fila que el Ecuador esté en la fila. Me parece bien. Por lo menos veo que ya han aceptado esa situación y veo que el gobierno está firmando convenios con cada municipio, no solo Guayaquil y Quito, lo cual es positivo. Pero la priorización tiene que darse en función de los elementos que le he relatado. Ahora, Otto, justamente usted ya tomó la decisión entonces de el domingo 11 votar por Guillermo Lazo. Yo, como le digo, no puedo votar porque, vea, para haber vivido lo que yo he vivido, haber sufrido lo que nos tocó sufrir, yo sí sé, yo sí sé de frente cuáles son las consecuencias de este modelo perverso, autoritario, perseguidor, lleno de odio. Yo no quiero eso para mi país también, le soy sincero. Yo soy joven, yo quiero ver hacia adelante, yo no quiero ver hacia atrás, quiero ver a mi país salir adelante, quiero que nos dejemos de dividir por ideologías para unirnos por objetivos. Yo lo hice como vicepresidente, trabajé con todos los líderes políticos de este país sin preguntarles de qué partido son, con todos los alcaldes, con todos los prefectos, impulsé obras, financiamientos. ¿Por qué? Porque esa es la única forma, pero lamentablemente ese modelo lo único que hace es dividirnos como que si fuéramos bandos y nosotros no somos pandillas, no somos bandos, somos todos ecuatorianos en el mismo barco, todos tenemos que remar juntos para salir adelante, pero hay quienes quieren dividir para reinar porque se creen reyes y nosotros los ecuatorianos no vivimos en una monarquía, nosotros tenemos que trabajar para unir, para gobernar y en ese lado siempre me va a encontrar usted Camilo y le digo que el socialismo del siglo XXI no ofrece esa posibilidad, no la ofrece, hoy tratan de decir otras cosas que no son, ya los he visto, ya han gobernado y yo ya sé hasta dónde los animo. Otto, nos están escribiendo desde la ciudad de Tulcán, desde la hermana república inclusive de Colombia, hay un porcentaje de acuerdo a las últimas encuestas de un 20% de personas que todavía están indecisas, no saben por quién votar, ¿qué les diría usted a esas personas que de alguna manera toman la decisión en el momento que están ya frente a las urnas? Bueno, muchos ecuatorianos tienen la costumbre de no tener tomado una decisión hasta último momento, yo lo único que hago Camilo es con este tipo de conversaciones con gente como usted, como David, poder brindarles mi opinión para que les sirva de elementos para que tomen una decisión. Entonces yo les digo, es una decisión sencilla entre la certeza de un camino que nos lleva hacia la pobreza, hacia la miseria, hacia la persecución, hacia el odio y la probabilidad de encontrar una alternativa mejor para el país. Entonces yo no le puedo dar certezas de que nos vaya a ir bien, yo no soy parte del proyecto del señor Lazo, insisto, no he articulado con él nada en ese sentido ni aspiro ser parte de su gobierno por si acaso lo dejo claro de una vez, pero sí sé que el otro modelo no funciona y yo no quiero eso para el Estado. Yo no quiero eso para el Estado. David tiene más preguntas y seguimos agradeciendo a la gran audiencia que está enviando unos mensajes, que está participando en este espacio informativo. David. Sí, realmente tenemos muchas preguntas economista, queremos agradecer la sintonía que tenemos en Imbabura y Carchi, lamentablemente obviamente no podemos trasladar todas las inquietudes, pero algunas que tienen alguna correlación sí podemos trasladarla, por ejemplo el tema de la dolarización, la gente está muy preocupada porque puede ponerse o no en peligro la dolarización con un gobierno socialista. O sea, más que socialista un gobierno irresponsable que no entiende que hay que equilibrar el gasto público porque el Ecuador no imprime dólares, porque no hay la máquina de imprimir billetes que les encanta a los socialistas del siglo XXI para trasladarles las consecuencias de su irresponsabilidad en el manejo público al ciudadano en forma de devaluación. Usted sabe que en el año 2002 el salario básico o 2000 sí, en 2002 el salario básico en Venezuela era el más alto de la región 400 dólares así, casi 20 años ¿sabe cuánto es hoy? Un dólar un dólar y lo mismo en Argentina ¿por qué? porque ellos creen que pueden resolver todo desde el Estado imprimiendo plata y lo único que hacen es empobrecer al ciudadano nosotros ya lo vivimos yo sí me acuerdo yo tengo 38 años yo sí me acuerdo ¿ya? cómo era el sucre y cómo sufrían todos los ecuatorianos el empobrecimiento se sacaban el aire trabajando y ganaban una miseria y yo sí vi cómo la dolarización le devolvió la dignidad al ecuatoriano y le permitió ganar un sueldo que si bien es cierto no le alcanza a muchos también es cierto que es 10 veces mejor que lo que era entonces ¿cómo se cuida la dolarización? gastando de forma responsable sin despilfarrar tratando de lograr equilibrio fiscal que no es más que no gastar más de lo que te entra nada más pero esta gente ha gastado discúlpeme e incluyo al gobierno del que formé parte 14 años más de lo que entra yo puse de mi parte para corregir eso yo reduje el gasto de la vicepresidencia 40% viajaba en vuelos comerciales en clase económica cuidaba cada centavo yo no cobro pensión vitalicia yo sí soy coherente ¿ya? yo sí soy coherente porque creo que la única forma es con el ejemplo pero 14 años de gastar más de lo que ingresa y eso que la decisión de los subsidios que yo sé que es impopular ha servido un montón para sostener la dolarización como lo dije yo en octubre en el 2019 si no se tomaba esa decisión lo más probable es que hoy ya no estemos dolarizados ¿por qué? y les explico tú gastas más de lo que te ingresa un año dos años tres años al año 10 ya no hay quien te preste ya no hay quien te preste ¿cómo completas? ¿cómo completas para pagar la nómina? tú estás sentado en la presidencia de la república y no le puedes pagar a los policías a los doctores un mes dos meses tres meses ¿qué haces al cuarto mes? empiezas a imprimir cualquier papel como dijo el señor Arauz y ese es el inicio del fin de la dolarización empiezas a cogerte la plata del banco central como dice el señor Arauz ok se agarra ese dinero que hay alrededor de 7 mil millones se ha recompuesto esa reserva Correa la dejó en 2 mil millones y ha llegado a 7 mil gracias a Dios pero esa reserva es la plata de los depositantes la plata de los municipios no es la plata del gobierno te la vas a coger y si tú no equilibras tu gasto si sigues gastando más de lo que te ingresa después de un año te consumiste esa plata no le devolviste la plata a los depositantes no le devolviste la plata a los gastos ¿ya? ¿y de dónde vas a sacar de ahí cuando ya te comienes esa plata? ¿de dónde vas a sacar? así es como se pone en riesgo la dolarización así de sencillo no es nada difícil de comprender no es un tema ideológico es un tema de ser responsable de ser un administrador serio de los recursos públicos que no son tuyos que tú tienes la oportunidad de administrarlos en beneficio de los ecuatorianos pero no en función de sostener un gobierno populista despifarrador que pone en riesgo a todos como lo hizo el señor Chávez el señor Maduro como lo estaba haciendo el señor Correa por favor yo sé que la disciplina el orden yo sé que no son populares pero que hay que hacer lo correcto por encima de lo populares si queremos cambiar el país porque si queremos seguir en lo mismo bueno sigamos gastando la plata hasta que nos reviente esto en la cara y no tengamos cómo enfrentar una crisis de mayor manera finalmente su opinión respecto a lo que señaló el presidente Lenín Moreno de que él suponía de que el ex ministro de salud tenía un plan ante esta vacunación yo creo que también el presidente por su estado de pronto no conoce mucho de lo que se dan en las decisiones del gobierno hemos visto de que hay muchos funcionarios públicos que actualmente están haciendo campaña buscando quedarse en los puestos públicos a favor del candidato y usted fue parte del gobierno un poco nos podría un poco comentar respecto a esta situación Oto yo creo que es un error digamos el presidente comete un error al decir eso me parece que el plan de vacunación podría haberse mejorado seguramente tal vez no estuvo claro pero estaba presente pues estaba publicado le digo para mí es lamentable que que lo de la vacunación termine así o empiece así porque falta todavía para que termine ¿por qué? porque posiblemente era la mejor oportunidad y la última oportunidad que tenía este gobierno para salir en mejores condiciones yo creo que el tiempo lo juzgará sabrá hacer una valoración de qué se hizo bien y qué se hizo mal pero este era un evento que les hubiese permitido por lo menos salir en mejores condiciones yo voy a ser sincero creo que el ministro Juan Carlos Ceballos es un hombre que tomó una decisión valiente a finales de marzo del 2020 cuando esto estaba cuando esto parecía el fin del mundo y fue de gran ayuda hizo un gran trabajo y desgraciadamente comete este error de no estar tan atento en materia de a quién se vacuna y a quién no aquí no hay ciudadanos de primera de segunda y de tercera a veces lo que sí hay son funcionarios de a quinta que hacen cosas como vacunar a gente que no le corresponde y ese es un problema que el país tiene que superar tampoco creo que Juan Carlos Ceballos haya sido su paso por el Ministerio de Salud durante un tema tan negativo insisto logró estabilidad sanitaria alrededor de abril lo que parecía imposible hizo un trabajo yo trabajé con él yo soy súper sincero yo trabajé con él yo lo respeto mucho a él creo que se equivocó al no estar atrás del tema de las vacunas como correspondía en ese momento pero no es un hombre que le ha robado a nadie por el contrario le soy sincero yo lo vi a él jugarse la vida en más de una ocasión y yo guardaré siempre ese recuerdo gracias otro por este diálogo con el vanguardista a través de Radio Los Lagos sus palabras finales para la gente del norte del país los escuchan en Carchi Imbabura, Pichincha y también gran parte de Esmeraldas por ahí estuve por ahí estuve hace poco con mi familia disfrutando si lo veíamos en las fotos en la laguna de San Pablo con sus hijos estuve en Otavalo estuve ahí bueno en el geoparque en las cascadas estuve disfrutando de esa provincia tan maravillosa con todas las medidas de seguridad el turismo es uno de los sectores más golpeados para Imbabura el turismo es un rubro importante la plaza de Los Ponchos está en una situación crítica no hay turismo extranjero no hay compras es muy duro lo que está pasando el sector turístico creo que insisto con todos los cuidados con todas las precauciones tenemos que empezar nuevamente a priorizar lo nuestro si vamos a viajar a hacerlo primero en nuestro país y ayudar así a reactivar ese sector y con ello la economía el empleo y la situación de tantos ecuatorianos que la están pasando todavía muy mal porque esto no se termina gracias a otro ex vicepresidente de la república acá en el vanguardista vamos a una pequeña gracias a todos